Bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy vamos a hablar de la siempre polémica Palantir, una empresa cuyos últimos resultados han provocado caídas importantes en los últimos días. Estamos ante una nueva oportunidad de inversión, vamos a analizar toda la actualidad de Palantir y vamos a intentar comprobarlo. Comenzamos. ¡Venga, comenzamos con Palantir, que como ya he dicho en la introducción, ha bajado bastante en los últimos días después de la presentación de los últimos resultados de más de 25 dólares al precio actual de 20,60 dólares. Ya conocéis la empresa, Palantir se dedica a diseñar software que recaba, analiza datos y, bueno, ayuda a las empresas o a los gobiernos a tomar mejores decisiones o a implementar medidas nuevas, ser más eficientes, hacer las cosas mejor. Su principal cliente es el gobierno de Estados Unidos y también a nivel privado son las empresas norteamericanas. No es un vídeo para hablar del modelo de negocio y explicar Palantir. Para eso tengo ya muchos vídeos, ir a la descripción o poner en YouTube el libre emprendedor Palantir y ahí tengo vídeos donde explico en profundidad a qué se dedica Palantir, sus diferentes software que están haciendo ahora con la inteligencia artificial, todo esto. Este vídeo es para ver un poco la actualidad y comprobar si esta bajada supone una buena oportunidad para entrar en Palantir o adquirir más acciones de Palantir. Y para ello vamos a ver los resultados de este primer trimestre de 2024. Aquí tendríamos los highlights, pero a mí no me gusta demasiado entrar en los highlights porque, como sabéis, las presentaciones al final son una especie de folletos publicitarios que las empresas siempre destacan lo mejor porque lo que quieren es que más gente invierta en ellas. Con lo cual vamos un poco a pasar de los highlights y a desgranar lo que yo considero más importante. Como ya sabéis, Palantir es una empresa muy metida dentro del tema de la inteligencia artificial. Es una empresa que aspira a capitalizar muy bien todo este movimiento y a tener tecnología puntera. En las primeras páginas presumen de varios contratos que han hecho para desarrollar, por ejemplo, inteligencia artificial para vehículos autónomos, con Palantir Titan, para el tema del ejército y nos hablan de distintas colaboraciones con Oracle. Presumen un poco de sus clientes, lo cual está bien. Y de los bootcamps que son, digamos, programas de entrenamiento que tiene Palantir muy enfocados también en la inteligencia artificial. Vamos a pasar un poco ya a cosas más concretas, estados financieros. Respecto al año pasado, al trimestre anterior, la rama comercial de Palantir que se presupone que es la más prometedora porque al final la rama que se llega al gobierno está muy bien, es muy buen cliente. El gobierno siempre paga, pero al final es un cliente más limitado. La rama comercial pues se supone que tiene un mercado mucho más grande y tiene más posibilidades. Respecto al año pasado, un 40% más de revenue. Bien, es lo que se espera de Palantir, crecimiento muy potente. Y aquí, como sabemos, es una empresa que cotiza múltiplos muy exigentes. Aumenta el número de clientes en un 70% y se han cerrado 136 tratos comerciales, que en principio no parecen mucho, pero tener en cuenta que Palantir no hace productos baratos. Clientes de Palantir no son empresas pequeñas, son grandes empresas, son contratos de decenas de millones muchas veces, son contratos a largo plazo y obviamente 136 clientes es un número importante. Una de las cosas importantes es que Palantir lleva ya 6 trimestres consecutivos siendo rentable. Esto está muy bien, es lo que queremos ver. Recordar que Palantir es una empresa que tiene ya más de 20 años de historia, pero salió a bolsa hace relativamente pocos años y uno de sus principales problemas es que no era rentable en una empresa enfocada simplemente en crecer. Ahora sigue creciendo, pero ya es estable dentro de las ganancias que, oye, no son muy grandes, ¿vale? No tenemos el beneficio por acción, es muy pequeño, 0,03 céntimos, pero ya por lo menos parece que se han consolidado esta rentabilidad. Una de las características de Palantir es que no es una empresa muy geográficamente diversificada. La mayor parte de su crecimiento, como podemos ver aquí, proviene de Estados Unidos. Es una empresa que le está costando conseguir clientes internacionales, que sí que tiene, sobre todo en Reino Unido, en Israel, pero le está costando. La mayor parte del revenue viene de Estados Unidos, algo que hay que tener en cuenta. Y la rama gubernamental sigue creciendo, pero no crece tanto como la comercial, cosa que es de esperar porque, al fin y al cabo, lo que hemos dicho, el gobierno es muy buen cliente, pero solo hay uno. Hasta ahora hemos hablado del revenue, de los ingresos de la parte comercial de Palantir, pero si vamos al total del revenue, ha crecido un 21% respecto al año pasado. Se me queda un poco pobre, la verdad, para lo que se espera de Palantir. Estamos hablando de una empresa que suele cotizar a múltiplos muy, muy, muy exigentes, una empresa tecnológica y de la que se espera mucho. Respecto al trimestre pasado, tenemos un 4% del incremento de esta facturación. Bueno, no está mal, estamos hablando de tres meses, ¿vale? Tampoco vamos a pedir aquí locuras. Se queda un poco corto para lo que yo pienso que se espera de Palantir. Ya fuera de lo que es la presentación yendo a los estados financieros, os voy a dar pequeñas pinceladas de cosas que creo que merecen la pena y me han llamado la atención tanto positivas como negativas. Algo muy positivo, 2023, primer trimestre, Palantir facturó 525 millones gastando 107 millones. Este año, primer trimestre, 2024, Palantir ha facturado 100 millones más, pero gastando solo 9 millones más. Es decir, gastando prácticamente lo mismo, Palantir, sin aumentar su gasto, ha facturado 100 millones más. Lo que viene a ser un 20% más, como hemos visto antes. Nada mal, muy bueno. Significa que Palantir está siendo cada vez más rentable. Por el contrario, cosa negativa. Aquí vemos el número de acciones disponibles de Palantir. Ya ha pasado de 2,2 billones a 2,4. Palantir sigue haciendo algo por lo cual ha sido bastante criticada, que es seguir emitiendo acciones, seguir diluyendo la empresa, para financiarse y también para dar algo premium a sus ejecutivos o a sus trabajadores más importantes. Las empresas muchas veces, sobre todo dentro del sector Silicon Valley, sector tecnológico, las empresas, una forma de premiar y atraer talento es, aparte de dar un sueldo, dar acciones de la propia empresa, pagar con acciones de la propia empresa o recompensar a sus trabajadores más top, por decirlo así. Y Palantir, pues no es la excepción, es una empresa que hace bastante esto y parece ser que aún sigue haciéndolo a un ritmo bastante elevado, más o menos emitiendo al 7-8%, así que calculando de cabeza, diluyendo a la empresa y es algo pues que no me gusta ver, pero bueno, ahí está, podríamos decir una pequeña red flag. Si vamos a la hoja de balance, el balance sheet, aquí simplemente decir que Palantir tiene muy poca deuda, una posición de efectivo importante y la salud financiera es relativamente buena porque es una empresa que tradicionalmente se finanza emitiendo nuevas acciones y no adquiriendo nueva deuda, con lo cual la salud financiera de Palantir es bastante buena. Y por último, en el cash flow statement, posiblemente el estado financiero más importante cuando analizamos una acción, el net cash provided by operating activities, que viene a ser al final el cash que una empresa tiene a cambio de sus operaciones, es posiblemente la métrica que más nos interesa como accionistas porque como accionistas lo que queremos es que a la empresa le sobre efectivo para reportarnos en forma de dividendo o reinvertir en la propia empresa para que ésta pueda avanzar, pueda aumentar su capacidad de generar negocio y que la acción suba, que el precio de la acción suba. Con lo cual es realmente lo tangible, lo que queremos ver que aumenta y en el caso de Palantir, ha disminuido respecto al año pasado. A pesar de que se han emitido nuevas acciones que han supuesto 125 millones de cash flow, el cash provided by operating activities ha descendido de 187 millones a 129. En gran parte debido a este parámetro que tenemos aquí, que es accounts receivable, que viene a ser lo que a una empresa le deben sus clientes. Por eso se reduce del cash, porque es servicios que ya he prestado que tengo que cobrar, pero no he cobrado, con lo cual ese cash no lo tengo. Palantir está fiando más dinero, por decirlo así, a sus clientes, lo cual no es del todo positivo, pero bueno, tampoco es aquí el drama del momento. Seguramente vaya a recibir estos 121 millones en menos de 12 meses, pero sobre todo lo que menos me gusta y ya he visto antes, el stock base compensation, que lo tenemos aquí, lo veis mejor. Este parámetro, 125 millones, veo muchísimo, muchísimo, y esto desde luego pues no ayuda a crear valor para el accionista, pero sabemos que Palantir tiene este problema y que hay que vigilarlo un poco de cerca. De momento no veo mucha mejora en este aspecto. ¿Y qué esperan los analistas de Palantir en los próximos dos años? Pues 2024 un crecimiento del 21%, 2025 un crecimiento del revenue del 20% y del 2026 un 18%. Más o menos podremos decir que se espera que Palantir siga creciendo al 20%. La verdad, un crecimiento bastante importante y si vamos al beneficio, vemos expectativas de entre el 30, el 20, el 18% para los próximos años. Un crecimiento ambicioso que más o menos va en línea con lo que ha ocurrido este último año para Palantir. Así que, ¿por qué no? Parece que no es descabellado esperar este tipo de crecimiento por parte de Palantir. Entonces, con la bajada que hemos visto en bolsa de Palantir en los últimos días a un precio de acción de 20, 60, a ver a qué múltiplos estamos cotizando la acción y si estamos ante una buena oportunidad. Estamos en un PER bastante alto de 172 o de 73, dependiendo qué tipo de parámetros de contabilidad utilicemos, pero vamos, por encima de 100, un PER muy alto, muy exigente. Como Palantir es rentable desde hace muy poco, quizá el PER no sea la mejor métrica para analizar esta empresa. Pero algo que sí podemos utilizar es el EV Sales, que es el valor de la empresa entre las ventas. El promedio del sector es 3. La gente está comprando empresas a 3 veces sus ventas dentro de este sector y por Palantir se está pagando ahora mismo un precio EV Sales de 19. Esto es un múltiplo muy, muy, muy alto. Altísimo, yo creo que demasiado. El EV Evita, otro múltiplo que me gusta mucho, estamos viendo casi un 50, cuando el promedio del sector es 15. Y un Price to Cash Flow de 70, cuando la media es de 18, 19 dentro de este sector. Estamos hablando que los múltiplos a los que cotizan Palantir triplican, cuatriplican, quintuplican, como se quiera decir, los múltiplos promedios del sector. Es una empresa de la cual la gente espera muchísimo crecimiento. Si a día de hoy pagamos los 20,60 dólares por acción de Palantir y se cumplen las expectativas que hemos visto de 2024, 25, 26, crecimiento del 20, 30%, estaríamos pagando un PER 36 respecto a las ganancias de 2027. Es decir, habrían pasado cuatro años completos y todavía estaríamos pagando un PER 36 si se cumple la expectativa, que como hemos visto, no es una locura, es una expectativa, yo creo que, razonable. Y mi opinión más sincera es un poco en línea de lo que he venido opinando estas últimas veces que he revisado Palantir. Es una empresa que me gusta mucho, que creo que tiene muy buenos software, porque normalmente retiene muy bien a los clientes, no solo que los retiene, que los clientes existentes cada vez se gastan más dinero con Palantir. Parece ser que el gobierno de Estados Unidos está encantado con Palantir, que no es ninguna broma. Tiene buen talento, está muy metido dentro de inteligencia artificial, lo que hace es muy bueno, buen crecimiento, pero, sinceramente, los múltiplos yo los sigo viendo muy altos. Yo no estoy dispuesto a pagar un precio ventas de 20, un price to free cash flow de, no sé, de 60, de 70. Para mí son múltiplos muy elevados y creo que ya está dentro del precio el posible crecimiento que experimente Palantir dentro de los próximos años. Esto no quita que Palantir pueda pegar un boom con el tema de inteligencia artificial y sorprendernos a todos, sobrepasar todas las expectativas e ir más allá y que, pues oye, sea un precio barato estos 20 dólares por acción. Pero mi opinión sincera y personal ahora mismo es que ya es un precio bastante elevado. Así que, de momento, voy a mantenerme paciente con Palantir. No voy a añadir más acciones a mi posición. Aquí en el canal vamos a estar atentos con lo que ocurra con Palantir, tanto si sube como si baja con todas las novedades. Así que suscríbete. Yo, de momento, lo dicho, paciencia, mantengo mi posición y me mantengo un poco a la espera a ver si esta corrección aumenta o hay novedades sorprendentes respecto a Palantir. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido de ayuda y, como siempre, nos vemos.